Informe especial. Transporte informal es fruto de las fallas en el transporte formal. Historias. Ahora el centro de la ciudad se encuentra con las salas abiertas. La Cruz Roja Internacional celebró 150 años de existencia. Estudiantes de comunicación social vivirán jornada de muestra de trabajos académicos en Comunícate 2013. Entrevista con Carlos Parra, manager del laureado equipo de baloncesto local Búcaro. Gracias por ver el video.